En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y en raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y en raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin, a yemas noble posesión, y parte en superior festín. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y en raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue.